La migración irregular vuelve a ser noticia en la Casa Blanca. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sacó a colocación la situación de Nicaragua, Cuba y Venezuela en su discurso ante la plenaria de Naciones Unidas. De esta forma, la administración Biden pone en el tapete, una vez más, la situación política en estos tres países, con los que Estados Unidos mantiene nulas relaciones diplomáticas. En Venezuela, donde años de presión política han sacado a más de 6 millones de personas de ese país, ¿dónde está el diálogo de Venezuela y el retorno a elecciones libres y justas? Mientras tanto, venezolanos, nicaragüenses y cubanos han sido noticia en las últimas semanas, dado el aumento de ciudadanos de estas nacionalidades que han cruzado la frontera sur de Estados Unidos. Y es que cuando apenas falta un trimestre para que termine el año, la patrulla fronteriza ha batido el número de arrestos en la frontera con México, superando por primera vez los 2 millones de personas detenidas tras cruzar el río Bravo. Según fuentes oficiales, las cifras de agosto dan cuenta de que de los 203.598 encuentros con migrantes, 55.333 eran de Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo que marca un aumento del 175% en un año. Que todos esos países tienen en común. Son regímenes que no están respetando y no le están dando una vida digna a sus propios pueblos. Los gobernadores republicanos han criticado al gobierno de Joe Biden por el aumento de la llegada de inmigrantes y han desplazado en autobuses, a miles de ellos, la mayoría venezolanos además, a ciudades como Nueva York o Washington D.C. El viaje de Teiza para acá nos dieron una bolsa de comida donde venían galletas y refrigerio, algo de comer, sí claro, nos dieron algo de comer, un viaje de 40 horas, claro, un viaje bastante largo, bastante fuerte y bueno, lo que no fue inesperable fue aquí que nos dejaron a la deriva sin saber para dónde ir. Nuestro destino es llegar hasta Nueva York. El pasado mes de abril el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue el primero en protestar por la política migratoria de la Casa Blanca y en su intento de mostrar su rechazo comenzó a enviar autobuses con migrantes a varias partes de la ciudad capital, incluso a las puertas de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, la administración Biden, mientras hablamos con los números actuales, incluso antes de la eliminación del título 42, ha estado arrojando una gran cantidad de migrantes en ciudades a lo largo de la frontera, dejando que las ciudades se enfrenten a desafíos que no tienen la capacidad de tratar. En respuesta, el Departamento de Estado insiste en que se trata de personas que buscan una salida legal a su estancia en Estados Unidos. Son personas que están buscando refugio, asilo y lo están haciendo de una forma legal, de una forma humana y de una forma ordenada. Pero la primera autoridad de Texas no ha sido la única en despejar sus refugios, llenando las calles de otras ciudades. También lo ha hecho el gobernador de Arizona, Doug Darcy, y recientemente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se sumó a la iniciativa enviando dos aviones con inmigrantes a Marta Svignar, en Massachusetts, lugar de veraneo del expresidente Barack Obama, lo que enfureció aún más al Partido Demócrata. Así que han estado en Texas identificando a las personas que están tratando de venir a Florida y luego ofreciéndoles transporte gratuito a las jurisdicciones santuario. Y así fueron de Texas a Florida a Marta Svignar. Fue un vuelo. También habrá autobuses y probablemente habrá más vuelos. Y aquí salta una pregunta y es que ¿qué tienen en común la ciudad de Nueva York, Washington, en el Distrito de Columbia o la exclusiva isla Marta Svignar en Massachusetts? Pues que son jurisdicciones santuario. Una ciudad santuario da beneficios a los inmigrantes y si hay gente que está indocumentado, no les va a parar y detener para llamar a inmigración. Una tendencia que ha ido creciendo con los años y que en la actualidad se calcula que aglutina cerca de 300 áreas metropolitanas, entre ellas Seattle, Los Ángeles, Miami, Detroit, Chicago y Houston. Y son lugares en los que decenas de migrantes han sido colocados formando parte de la más reciente disputa migratoria entre políticos republicanos y demócratas en Estados Unidos. Están utilizando a los migrantes como instrumento político. Sin embargo, más allá de la disputa entre partidos por razones migratorias, el aumento de personas procedentes de Venezuela, Nicaragua o Cuba, países con los que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, podría tener consecuencias prácticas, según especialistas en migración. No hay aviones directos de Estados Unidos a Venezuela. Entonces, para Estados Unidos detener a alguien y deportarles a esos países, hay grandes obstáculos. Y lo que hace Estados Unidos sí tiene que a veces deportar gente en sus países, pero lo hacen por medio de un tercer país. Y al igual que una papa caliente, el interés en la cuestión migratoria renace con cada evento electoral en el que cada partido revive promesas que terminan sembrando esperanzas que aún la historia no ha podido cristalizar. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.